Zune es una verdadera estrella que ha logrado consolidarse fuertemente en el mundo de la música. El único detalle es que esta versátil artista no existe. Pero claramente esta condición incorpórea no es ningún obstáculo a la hora de subirse a un escenario y hacer vibrar a miles y miles de seguidores. Como no podía ser de otra manera, este fenómeno artístico-tecnológico nació en Japón, un país reconocido en todo el mundo por ser sede de la vanguardia y de la innovación tecnológica. Pero luego de conquistar su país de origen, Hatsune emprendió un lento pero firme camino hacia Occidente. Es así que hace pocas semanas participó del clásico programa de Estados Unidos Late Night conducido por David Letterman, que la aplaudió, le habló y la vio desaparecer como por arte de magia del escenario principal del estudio de televisión. Si bien esta cantante virtual rompe con muchas estructuras de la industria de la música, hay quienes en vez de luchar contra ella, decidieron sumarla. Es el caso de Lady Gaga, que la invitó como telonera de su show y habló de ella durante su presentación. Si bien muchos empezamos a conocer este año a Hatsune, lleva ya algunos años en la industria.